Hola compi, te voy a explicar en esta sesión qué hacer con las clases de Classroom que ya no vamos a utilizar porque son ya de un curso que ha terminado. En este caso concretamente, veis, yo ya he creado dos clases para el próximo curso y tengo aquí esta clase de economía de este curso 18 y 19 que ya ha terminado y que a priori no voy a necesitar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago con ella? Aquí si yo pincho en los tres puntos, veis que la puedo mover, la puedo editar, la puedo copiar, puedo hacer un duplicado para crear una clase tipo, por ejemplo, o para crear una clase para este año y la puedo archivar. Veis que aquí no tengo la opción de eliminar. ¿Cómo tendría que hacer para eliminar una clase? Primero hay que archivarla, ¿vale? Mientras no la archivemos no podemos eliminar una clase. Ahora bien, os recomiendo que no eliminéis clases. ¿Por qué? Pues porque nos puede servir como justificante para una inspección de educación o lo que sea, ¿vale? Entonces, no eliminar clases porque en la nube no ocupa ningún espacio, con lo cual siempre la vamos a archivar. Entonces, yo le doy a archivar. Archivar economía 18 y 19. Ni el profesor ni los alumnos podrán hacer cambios. Puedes ver esta clase en clases archivadas en el menú de Classroom. Todos los archivos de la clase permanecerán en Google Drive. Es decir, que yo voy a poder recuperar esta clase en cualquier momento y así mismo con todos los materiales. Le doy a archivar y ves que automáticamente la está archivando. Esta clase, por ejemplo, que es de este curso pasado, puede hacer exactamente lo mismo. La voy a archivar y le digo que sí, que la archive. ¿De acuerdo? Y con esta otra clase que es de este curso pasado, que ha terminado ya, también la voy a archivar. Ahora, ¿qué pasa si me arrepiento y la quiero desarchivar porque resulta que los alumnos me están preguntando qué sé yo? Pues simplemente nos vamos aquí a las tres rayas y veis aquí arriba tengo todas las clases que tengo ahora mismo activas. Y aquí abajo, del todo, veis que aquí tengo clases archivadas. Al fondo, a la izquierda, tengo clases archivadas. Si yo pincho aquí, aquí tengo, veis que aparece ya como con rayitas, ¿vale? Todas las clases, aquí tengo todas las clases de cursos anteriores que tengo archivadas. De tal manera que en cualquier momento, si yo pincho aquí en los tres puntitos, veis que la puedo mover, copiar, puedo restaurarla, es decir, la desarchivaría y también la puedo eliminar. ¿Vale? Entonces, no eliminéis clases. Veis que aquí tengo clases archivadas. ¿Vale? Bueno, pues así de sencillo. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, no dudes en consultármela. Gracias.